En piedad, Señor, en piedad, soy pecador, en piedad, en piedad, Señor, en piedad, soy pecador, en piedad. Y de mí, Cristo, a mi árabe, contra ti yo pequé, y de mí, Cristo, a mi árabe, contra ti yo pequé. En piedad, Señor, en piedad, soy pecador, en piedad, en piedad, Señor, en piedad, soy pecador, en piedad. Gracias. 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 Gracias.